Tenemos información de última hora. Le informo que esta tarde hubo un fuerte accidente entre tres tráileres en la autopista México-Querétaro a la altura del kilómetro 72 en dirección a Querétaro. El impacto provocó que las unidades de carga se incendiaran y el humo se alcanza a ver a varios metros de altura. Ahí lo tienen las imágenes. Hasta el momento no hay reporte de personas lesionadas, pero pues esta es información en desarrollo y aquí desde luego le mantendremos al tanto. Gracias.